cocinamos a fuego lento bizcocho de fanta de naranja hecho en la croco los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información lo primero que tenemos que hacer es encender nuestra olla croco una hora antes o el tiempo que vamos a hacer nuestra mezcla a temperatura alta podéis utilizar el preparado de bizcocho que más guste o que más utilicéis yo he utilizado este que lo he comprado en el mercadona y solamente nos hace falta muy pocos ingredientes para hacer un bizcocho siempre los preparados de bizcocho os ponen utilizar algún líquido que sea nada leche y los éste lo vamos a sustituir por la falta de naranja yo lo que hago cuando la falta de naranja se le va al gas pues lo utilizo para hacer bizcocho o también recetas saladas con la falta de limón también queda muy bueno en un bol ponemos los huevos que nos dice en las instrucciones del paquete y batimos con un poquito de sal vamos añadiendo poco a poco todos los ingredientes que vayan pidiendo las instrucciones ahora vamos a añadir la fanta de naranja que es lo que sustituye al líquido que os piden las instrucciones en mi caso me pedían nata y yo lo he sustituido por la fanta de naranja también lo podéis hacer con fanta de limón y ya sólo queda añadir poco a poco nuestro preparado de bizcocho como veis es muy muy fácil de hacer y como ya os he dicho antes hacen falta muy pocos ingredientes como yo siempre digo la cocina es imaginación así que si queréis añadirle algún otro ingrediente esto lo dejo a vuestra elección podéis añadirle jengibre o cardemomo ya esto a vuestra elección como ya os digo mirar os voy a enseñar cómo forrar con papel de horno nuestro molde para el bizcocho ponemos cortamos un trozo de papel de horno lo ponemos encima cerramos y cortamos lo que nos sobra y ahora vamos a forrar las paredes de nuestro molde lo que nos ha sobrado de papel de horno lo doblamos por la mitad y este lo vamos a cortar para tener dos partes juntamos con manteca o mantequilla el molde para que se pegue bien nuestro papel de horno y así no tengamos ningún problema y ahora sólo queda pegarlo bien por toda la pared de nuestro molde primero una parte y luego la otra que nos queda le ponemos un poquito de mantequilla por los filos para que se peguen bien y a pegar la otra parte y ya lo tenemos listo como veis esto también lo que hace es que el molde sea más alto y no tengamos ningún problema de que se salga el bizcocho añadimos la mezcla que hemos hecho con el preparado de bizcocho cuando lo tengamos listo lo metemos dentro de la olla de crock pot con mucho cuidado porque os recuerdo que tiene que estar encendido una hora antes aproximadamente tapamos con un paño de cocina y luego tapamos con la tapadera lo ponemos a temperatura alta y dos horas después este es el resultado dejamos que se enfríe y una vez frío lo desmoldamos y mirar qué fácil se desmolda en un periquete y ahora sólo queda disfrutar de este delicioso bizcocho de fanta de naranja a los niños les va a encantar os vuelvo a recordar que de limón también está buenísimo si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información yo 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 ¡Gracias!